Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada Hoy es bien desangriento, aquí pronto habrá movimiento Cazadores que en el lugar, buscando sorpresas por la ciudad Motores rugientes se han prestado, llegan a la hora a manifestar Hoy es bien desangriento, hoy sus casas dejaron Buscan unas muchachas que están embalados en tragos Y las que son presas vienen también, saben lo que tienen que escoger Faldita de la noda, el fin apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos Ellas suben al coche, están preparadas a todo Llegan de todos lados Hay algunos que fallan, otros que no se mandan Y estos dos se deciden, el río ya no trae agua Ellas siempre sonríen, y hasta se rumorizan Y cuando eso respiren, se bajan del coche a prisa La noche a la llegada, el fin de piedra se acerca ya Calles desiertas de soledad, largas botellas vacías ya ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la molina? ¿Dónde quedó la bulla? Se alimentan las calles del arco, los miembros sanguetos de barra ¿Dónde está? ¿Dónde están las calles del arco, los miembros sanguetos de barra